Esto es el pasaje Hernán Velarde en la ciudad de Lima que no conoces. Bueno, me encuentro ahora en lo que fue a principios de 1900, el Canódromo de Lima. Sí, señores, aquí estaba la pista de carreras de galgos, que eran los animales, que por supuesto en el mismo momento había también caballos y todo el demás, pero había adicionalmente en Lima esta movida de apuestas y de timba y de qué sé yo, que era legal. Probablemente hoy en día por el tema de los perros no sería legal, por el tema del perro ha pasado a ser de un animal de lo que era, digamos ahora a ser una mascota, un animal de compañía. Ha pasado a ser los perros, a ser más parte de la familia, por así decirlo, que del entretenimiento de este tipo, vamos a decirlo así. Y la prueba, bueno, la prueba, no hay necesidad de probar mucho, puede usted googlear, pero allá atrás, eso que ve usted es el Estadio Nacional. O sea, estamos en... no hay forma de ir directo acá al Estadio Nacional, por eso creo que se ha mantenido tan bacán este sitio, pero el Estadio Nacional está a menos de dos cuadras. Este lugar se diseñó para vivienda en 1920, 1930, 1940, y comenzaron a venir una serie de residentes a esta parte. Y se ha mantenido esa arquitectura hasta ahora. Y se ha mantenido... no... digamos, se ha mantenido muy bien. O sea, no lo han... Toda esta zona, por así decirlo, tiene muchas casas así, ha tenido muchas casas así, pero uno de los pocos lugares que uno puede ver absolutamente todas las casas bien conservadas de la época de los años 20 a los años 40, es en esta zona del distrito de Santa Beatriz, que pertenece al cercado de Lima. Es una urbanización Santa Beatriz, si no me equivoco. Tengo entendido que aquí hay dos hoteles. Ah, acá funciona el centro, pero no, de la Mujer Flora de Tristán, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ok, la 26 de noviembre, no, eso es una cosa antigua. Sería interesante que acá, por ejemplo, hay una... bueno, hay una biblioteca. Tengo entendido que hay dos hoteles, pero esto tranquilamente podría ser un centro cultural para la ciudad. Ahora, por supuesto, hoy en día no, porque hoy en día es habitación, viven muchas personas aquí. En este... acá está Hernán Velarde, es todo. Bueno, muchas personas viven aquí, pero bueno, en algún momento yo no sé si esto pasará a ser... Este, si no me equivoco, es uno de los hoteles. Ya pasará a ser, digamos, ya no urbanizado, o sea, no para vivienda, sino para los famosos negocios. Bueno, no sé. Miren qué bonitas las casas. En esta casa, que usted va a ver en este momento, mira, ahí podemos ver el Estadio Nacional, está lleno de... ¿Cómo se llama esto? Gallinazos, una parte, pero bueno, probablemente no se va a ver de acá. En este segundo piso vivió el gran Marco Aurelio de Negri, que lamentablemente falleció hace menos de un año. Él vivía en este sitio. Yo lo sé, porque él hizo un... En un momento de una entrevista que yo leí, decía que vivía acá, en esta casa que está acá, que es tan bonita, y él vivía en toda la parte de arriba. Supuestamente, supuestamente, tengo entendido yo que lo quieren convertir en un centro cultural. La casa era de él, él no tuvo familia, no tuvo hijos, entonces eso está, digamos, para... Yo creo que lo más inteligente sería dejarlo para sus seguidores, para sus... Las personas que seguimos, digamos, su manera de pensar, su pensamiento. No, porque vamos más allá de leer un libro, de qué sé yo, de informarnos acerca de lo que él tanto sabía, está ahí su librería, su biblioteca. Entonces, imagínense qué interesante sería que esa biblioteca, que está ahí en el fondo, ahí en el segundo piso, sea, pues, de uso de todos sus seguidores, porque principalmente nosotros seríamos quienes nos interesaría lo que él leía. No, definitivamente un museo es una visita obligada en la ciudad de Lima. Mire, qué bonita esta construcción, ¿no? Blanca. Y por suerte, y por suerte que agregar eso, como fotógrafo me sorprende que hay un cielo azul en Lima, que es algo que lamentablemente los limeños no tenemos muy seguido. Acá vemos esas casas, ¿no? Tan bonitas. En su gran mayoría son de dos pisos. ¿No? Y tienen ya cochera, auto, ¿no? Porque, claro, ya, digamos, fueron construidas en las épocas donde ya había la necesidad, bueno, no la necesidad, pero ya la gente tenía autos. La necesidad de transporte existió siempre, pero ya ahora tenía que ser un auto porque las ciudades iban creciendo, era mucho más grande, ya tú no ibas a llegar, pues, a caballo. Ya estamos, estamos probablemente, no probablemente, estamos en una de las primeras ampliaciones de la ciudad de Lima, ¿no? Pero lo que más llama la atención en ese lugar es la buena conservación de toda la arquitectura, ¿no? Los colores, el diseño, van a ver los implementos, pero, por ejemplo, los medidores de luz, las lámparas, las rejas de aquí, los pabellos, los podios, la forma, la reja, ¿no? O sea, corresponde también, como usted se puede dar cuenta, a una época en que en Lima no robaban tanto, ¿no? Había una reja, había siempre una protección, porque tampoco nunca ha sido esto, qué sé yo, el Edén, por así decirlo, pero es menor, ¿no? Si usted se da cuenta, hoy en día, por ejemplo, ha cambiado, hay casas que ya las han remodelado, probablemente esta de acá tiene una seguridad mucho más alta, mire, curiosamente, las están vendiendo, mire usted, una casa, está vendiendo esta casa, así que si usted quiere comprarle, vivir en uno de los lugares más, en los lugares más tranquilos, y probablemente más céntricos de la ciudad de Lima, aquí hay otra que alquilan, pero hay que, acá hay que alquilar una habitación solamente, porque es algo muy grande, mire usted ahí arriba, imagínese vivir aquí, si usted es pintor, si usted es escritor, si usted es fotógrafo, si es lo que es, si es lo que es, si es lo que fuera, imagínese que hay vacante ahí arriba, su taller, ¿no? Su lugar de vida, su lugar de operaciones, en un lugar tan chévere como esto, en la ciudad de Lima, ¿ya? Todos los rincones tienen todas las particularidades de aquella época, las plantitas seguro que son, bueno, no sé si las mismas, pero el hecho de que no haya modernidad, usted ve acá todos años, o sea, modernidad, pero de la época, de momento, de los años 30, 40, 50, en todos los lugares, cuando el único lugar donde usted no va a percibir eso es si enfoca un auto, ¿no? Porque le diría, mire, que hasta los cartelitos, los temas de las, el citófono, el cómo se llama eso, el intercomunicador, todo, también son relativamente antiguos, acá hay otra casa muy bonita, aún más bonita, mire, ese estilo, se llama el estilo Tudor, no voy a entrar, no sé lo que es este sitio, oferta Panetón Winters, dice, parece que es un restaurante, parece que es, bueno, no sé, eso es una casa, no creo que sea un restaurante, aunque parece un restaurante, mire usted que curioso, parece que es un centro de algo, plano de señalización y actualización, no sabía lo que decir, pero bueno, esta casa, es, mire, una tremenda virgen acá, del estilo Tudor, que fue un estilo, que se utilizó muchísimo, en, sobre todo en San Isidro, aquí en Lima, esta parte donde estamos ahorita, es, como que del centro, hacia San Isidro, uno tiene que pasar por acá, definitivamente tiene que haber influenciado, un poco el diseño, un poco los habitantes, de esa zona de Santa Beatriz, probablemente de Santa Beatriz, después se mudaron a San Isidro, o quedaron, pero hay un vínculo, porque hay una cercanía, yo diría, no más de, entre San Isidro y Santa Beatriz, no hay cinco kilómetros, no hay más de cinco kilómetros, entonces, son zonas que, digamos, han tenido en común, y uno ve las casas, acá en Santa Beatriz, como esa casa que está aquí, por ejemplo, no esto, esto es, esto es horrible, pero eso que está acá arriba, este tipo, este diseño de casa, es totalmente, pues, San Isidro, y no solamente San Isidro, es europeo, por supuesto, no, no es autóctono de aquí, sea por Buenos Aires, por Santiago, y va a haber este, este tipo de construcciones, no, pero digamos que tiene mucho que ver con la época, principalmente, miren, qué bonito está acá, y el sol a esta hora, está, pero, espectacular, ¿ya? Así que estamos conociendo, un lugar escondido, en la ciudad de Lima, ahora estoy en la parte más de afuera de este pasaje, hay una calle, que es la que estamos ahorita, que la calle, que la calle se llama Hernán Velarde, Hernán Velarde fue un político peruano, pero más allá de político, digamos, de competencia política, por así decirlo, no sabía cómo decirlo, fue un intelectual que se, digamos, se agregó a la política, como yo creo que era la forma como hacían política antes, antiguamente, ¿no? Este señor fue embajador de varios países en Latinoamérica, y embajador peruano en Estados Unidos, ¿ya? Y fue también escritor y periodista, ¿no? Y en honor a él, le han puesto, por supuesto, este lugar tan bonito, tan particular. Dicho ese paso, este señor gobernó, fue ministro de Estado, en épocas de el presidente Leguía. Dicho ese paso, la avenida donde va a desembocar esta calle Hernán Velarde, va a ser la avenida Arequipa, que la avenida Arequipa, como bien sabemos todos, tiene mucho de esta arquitectura, mucho de este estilo arquitectónico, mucho de este diseño, y también fue llamada, a su momento de inauguración, como la avenida Leguía, ¿ya? Así que, acá hay un tema, hay una, no es una, yo creo que no es coincidencia, todo pertenece a parte de la misma época, de la República Aristocrática del Perú. Bueno, y aquí nos estamos acercando, a una de las construcciones, probablemente una de las construcciones, más bonitas, de la ciudad de Lima, pero, lamentablemente, está abandonada, está cerrada, está tapeada, mire, es un estilo Tudor, buenísimo, ¿ya? pero, lamentablemente, está, totalmente, eh, tapeada en desuso, y está justo a la entrada, de esta, eh, del pasaje Hernán Velarde. Yo ya casi, para despedirme del video, que espero les haya gustado, un lugar diferente de Lima, les estoy mostrando este lugar, que es probablemente, donde más se nota, donde más evidente, es, que esto fue, pues, un lugar de carrera de galgos, ¿no? de veloces perros, para el entretenimiento humano, y que bueno, ya no existe, ya esto, ahora es un lugar tranquilo, apacible, que no está, en su totalidad, bien, mantenido, en todo caso, dicho sea en paso, que eso lo estoy filmando, de casualidad, no era la intención, la parte de allá, está todo bien, acá parece que es, el único lugar, que no está muy, chévere, que digamos, ¿ya? Pero, hay que mencionar también, que mucho más allá, de la bonita arquitectura, mucho más allá, de que hayan podido conservar, todo esto tan bonito, lo más importante acá, es su tranquilidad, están, este es el segundo hotel, este es otro hotel, son dos hoteles, en un lugar tan céntrico, un lugar que, es realmente un oasis, ¿ya? pero así, tal cual se lo digo yo, un oasis, de lo que fue, de lo que fue, la ciudad de Lima, y que lamentablemente, ya nunca, nunca, volverá a ser la misma, porque ahora, la gente ya no vive, en este tipo de lugares, ahora, la gente ya no construye, este tipo de construcciones, para ellos, poder vivir, ahora son edificios, de 20, 20 y pico de pisos, así que, este que está, este lugar, que estamos filmando, en este momento, es un oasis, de la historia, de Lima, y yo, ahora, me despido, y, como le digo, en todos los videos, nos vemos, en un siguiente video, adiós, y, pues, pues,